Ok, digamos que puede funcionar durante un tiempo, pero después de un determinado tiempo lo que va a pasar es que el motor puede comenzar a tener nuevas luces, a tener medias muy vitezgadas, por ejemplo, unidos. También otro punto que me gustaría destacar es que el aceite, perdón, el motor debe de llevar siempre el mismo aceite, desde que sale de agencia, porque es un 02B20, hasta cuando el motor tiene, o el auto tiene 100, 200 o 300 mil kilómetros, siempre hay que seguir sobre la misma línea. De hecho, si te adelantaste en las típicas preguntas que uno puede tener cuando piensa en aceite, no, tengo más de kilómetros, entonces a veces me dicen, no voy a robar esto, póngale el aceite más gruesito, en lo que uno a veces escucha, entonces directamente dices, no, siempre el aceite especificado. Y la receta la da Mazda Motor Perpitch, te la da a Tikmuidenitsu, y ustedes, entonces, se encargan de producir ese aceite para los motores SCC. Nosotros desarrollamos la fórmula, ok, para que funcione a la perfección con el motor SCC. Para que funcione, para que haga la perfección, o que cumpla con el desempeño requerido por Mazda. Muy bien.